Y ahora lo llevo directamente al Empire State, porque ustedes saben que este edificio mantiene la tradición de cambiar los colores de sus luces cuando conmemora o celebra alguna ocasión durante el año. Bueno, en esta oportunidad decidió lucir un lindo color amarillo. ¿Por qué? Porque está celebrando los 30 años que los Simpsons están en televisión. Festeja los 30 años de esta manera, viste un hermoso color amarillo que por las noches se luce muchísimo más. Este programa fue emitido por primera vez un 17 de diciembre del año 1989 y hace unos pocos días ya emitió su programa número 600. Celebramos los 30 años de los Simpsons y disfrutamos de una hermosa imagen del Empire State. ¡Suscríbete al canal!